Mucha atención a esta hora, 12.57, se registra una noticia de último minuto referente a las investigaciones por la supuesta entrega de dinero del narcotráfico para la campaña Juan Manuel Santos, presidente, en el 2010. César Piñero, ¿de qué se trata? Buenas tardes, cuéntenos por favor. Así es, Johan, buenas tardes. Mucha atención porque hace pocos minutos fuentes de la Fiscalía General de la Nación han dicho que en vista de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez no se presentó a ampliar denuncias, sino a radicar el resquito de recusación en contra del fiscal general de la Nación y del vicefiscal, pues la investigación por las denuncias que él habría hecho el pasado 8 de mayo quedan suspendidas. En ese mismo orden de ideas quedan suspendidos los llamados a entrevista de Juan Lozano, el senador, y por supuesto de Roberto Prieto, el gerente de la campaña del presidente Santos. También se dice que jurídicamente se podría estar abriendo una investigación por falsa denuncia por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esa es la información que registramos en último momento que nos entregan, por supuesto, fuentes de la Fiscalía General de la Nación. Han dicho adicionalmente que no volverán a llamar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, ya que ha reiterado de manera seguida que no tiene garantías en el proceso. Continuamos ustedes en estudio.